Como que sí he notado que todo el mundo se comunica mucho mejor, todo el mundo a nivel incluso personal, las risas y tal, pues en vez de mandar los memes a Front, lo mandas a Ingeniería y como que todo el mundo hace risas, todo el mundo colabora, alguien quiere participar en esto y te viene alguien de iOS para ayudar a alguien que está montando algo con Kotlin para servidores. Pues si quieres andar un poco en el tema de los… Se me va todo el rato el nombre, la infraestructura, ingeniería, ingeniería, el estudio de ingeniería, ¿cómo funciona esto de los estudios para entenderlo un poco mejor? Sí, pues nada, empezó siendo un poco la salsa secreta de decir, en lugar de ponerte como cualquier consultora, te pongo un consultor y ya se buscan las castañas para cómo te resuelvo el problema, nos especializábamos en áreas de conocimiento, que son los estudios y ahora en las estudio networks. Entonces, esa era la salsa secreta de decir, tu proyecto va a tener un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto, te pongo expertos que tienen mucho, mucho conocimiento de cada uno y te sacan el proyecto adelante. Entonces eso, la verdad es que es nuestra salsa secreta y nos ha funcionado muy bien. Entonces, en este caso, pues yo entré hace cinco años y estaba en el estudio de móvil. Entonces, el estudio de móvil como que hizo un clúster con el estudio de web y era UI Engineering. Y ahora, por otro lado, estaba Scalable Platforms, que era Backend, básicamente Zava, Node, yo qué sé, cualquier cosa de Backend Go. Entonces, ahora nos hemos fusionado tanto Scalable Platforms como UI Engineering en Engineering Studio. Entonces, ahí es todo el estudio de ingeniería y claro, pues ahora hay mucho más trabajo, sabes, la verdad es que tengo mucho más trabajo, pero es mucho más rico porque a la hora de sacar artículos, dar charlas y tal, te puedo sacar Apache o te puedo sacar, yo qué sé, Swift o te puedo sacar y hay un montón de contenido, un montón de conocimiento, cursos, charlas, que la verdad es que, joder, me siento muy realizado porque siempre salen cosas, o sea, al haber más gente produciendo de más temas, como que todas las semanas sacamos algo, sabes, y me siento muy guay porque digo, joder, estamos haciendo cosas, ¿no? Intentando mejorar el mundo, está muy bien. ¿Y qué? ¿Has visto cambios desde que los estudios estaban divididos, el de móvil, Backend e infraestructura, me habías comentado? El Scalable Platforms. El Scalable Platforms, ahora que estén todos bajo el paraguas de Engineering, ¿hay mejor comunicación? ¿Hay, pues, no sé, trabajáis más en común para llegar a las soluciones? O justo eso es, yo he notado que parece una tontería, pero el simplemente hecho de agrupar ya excluye un poco, ¿sabes? Porque es como en plan, no, pero tú eres de donde yo he ido de Scalable, ¿sabes? O sea, como que somos dos. Y ahora, al ser todos uno, como que sí he notado que todo el mundo se comunica mucho mejor, todo el mundo, a nivel incluso personal, las risas y tal, pues en vez de mandar los memes a Front, los mandas a Ingeniería y como que todo el mundo hace risas, todo el mundo colabora, alguien quiere participar en esto y te viene alguien de iOS para ayudar a alguien que está montando algo con Kotlin para servidores. Y es muy guay porque es muy rico, ¿sabes? Haces cursos over y yo creo que aporta mucho valor el hecho de compartir conocimiento. Entonces, al habernos juntado, yo sí que he notado una mejoría en cuanto a comunicación, en cuanto a colaboración. Sí, porque sí que es verdad que en el pasado, ya hace tiempo de esto en realidad, y poco a poco se ha ido mejorando, pero en el pasado era como el equipo de Android, el equipo de iOS, el equipo de Backend, de Front, de web, vamos. Y como que había límites muy cerrados entre unos y otros, cada uno trabajaba de una forma, quizá lo que un equipo había conseguido avanzar no se lo comunicaba al otro equipo, me refiero, por ejemplo, montando arquitecturas o tomando decisiones de organización del equipo, y se veía, se perdía un poco como esa comunicación entre equipos. Sin embargo, sí que de un tiempo a esta parte se ha visto más que los equipos se dividen más o por features o por secciones de producto, o como en vuestro caso, que ya abarcáis la solución desde un ámbito más amplio, eso ayuda a que esa comunicación fluya mejor entre equipos y que se aproveche mucho más el conocimiento. Eso es justo. Y sobre todo, no me ha pasado en Globos, porque la verdad es que no era tanta diferencia de comunicación, pero en otras empresas sí me ha pasado de estar súper desalineados front y back. Y es una puñeta, perdón por la palabra, porque realmente, joder, el contrato de back, yo voy a depender de él, y a lo mejor supone la diferencia llamar a cinco servicios y hacer tres transformaciones a que me hagan uno con el contrato que hemos acordado juntos, ¿sabes? O con una charla de media hora y lo tienes el contrato, ¿sabes? Pero muchas veces era como, no, tengo que llamar a tres servicios. Bueno, ya me estás haciendo hacer una cola, que espere a otro servicio porque tienen dependencia entre ellos y no sé qué. No, y quiero, bueno, la entidad te la doy así y esto puede ser opcional o no opcional o no sé qué. Y ya digo, vale, pues me creo en la entidad con lo que tú quieres y la transformo a mi modelo de dominio porque yo quiero. Pero, joder, si lo acuerdas, a lo mejor tu entidad es una transformación uno a uno de entidad de dominio y lo tienes así, tío. Entonces, esa comunicación yo creo que es clave. Y cualquier empresa debería tenerla porque, no sé si es lo que aporta mucho valor. Y sí que es verdad que cuando los equipos están muy separados, eso no fluye tanto. Yo recuerdo, volviendo a Gigi Go, porque es un poco donde coincidimos, que se vio como algo revolucionario que nos juntábamos los equipos de Android y de iOS para decidir la arquitectura de la aplicación. De tal forma que luego, cuando íbamos a trabajar sobre una feature, casi uno se podía leer el código de iOS y entender cómo estaba escrito y un poco casi traducirlo a Android. Y eso aportaba muchísimo valor y creo que es algo que, si los equipos están demasiado divididos, se pierden. Sí, eso, de hecho, me sorprendiste una vez, de acuerdo, que lo hiciste. O sea, literal. Estaba, o sea, el código de iOS lo habíamos subido ahí, no sé qué. Y digo, tío, te he hecho un cable con no sé qué. Y dice, no, me he leído el código, tal, y ya lo he transformado a Android. Y yo, hostia, tío, pues, qué guay, ¿sabes? Porque, claro, también teníamos ahí a Sergio que nos ponía las normas hardcore y era como, todo el mundo escribe igual o no se escribe, ¿sabes? Directamente. Entonces, con los linters, la verdad es que te leías el código y no sabía ni de quién era, no sé qué miras en la cabecera o el blame, porque era todo igual. Era muy guay eso. Sí, la verdad que fueron buenos tiempos. Sí, sí. Claro, nos estáis. Sí, 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 sí.